El hombre que veis en pantalla es el psicólogo Daniel Kahneman. Y hace 30 años se hizo la misma pregunta por la que tú has entrado ahora en este vídeo. Una pregunta que hoy vamos a responder con todo detalle. ¿Da el dinero la felicidad? Año 1996. Nuestro protagonista, Daniel Kahneman, está a punto de realizar uno de los experimentos que cambiará por completo las formas de entender la felicidad. Este experimento se lleva a cabo en un hospital y consiste en algo un poco raro, porque Kahneman quiere medir el dolor que sienten los pacientes al realizarles una colonoscopia. Para los que no lo sepáis, una colonoscopia es un proceso según el cual se introduce una cámara por el ano de una persona y que hoy en día no supone mayor problema, pero que en los años 90, donde todavía no se utilizaba la anestesia para ello, os aseguro que era de todo menos placentero. Y os preguntaréis ¿Qué método se podía utilizar para medir el dolor? ¿Tal vez hablamos de unos electrodos en la cabeza que midieran los impulsos cerebrales? ¿O quizá detectando o midiendo el pulso de los pacientes? Pues no, nada de eso. Lo que hizo nuestro buen amigo Kahneman fue algo mucho más simple. A cada minuto que transcurría durante la colonoscopia, el investigador hacía la siguiente pregunta. Del 1 al 10 ¿Cuánto dolor sientes ahora mismo? Y cuando el paciente contestaba, lo apuntaba en una libreta. Así, habéis oído bien. Hasta ahí, todo bien, todo correcto. Pero ahora quiero que os fijéis en los resultados de dos pacientes. En estas gráficas se puede ver cómo, a cada minuto de la colonoscopia, tanto el paciente A como el paciente B expresaron los niveles de dolor diferentes. Mientras que en el minuto 5, el paciente A dijo experimentar el dolor de nivel 2, el paciente B dijo sufrir un dolor de nivel 5. Pero esa no era la única diferencia. La más importante de todas fue que la colonoscopia del paciente B duró 24 minutos, es decir, 3 veces más que la del paciente A que duró 8 minutos. Aunque ahora quiero haceros otra pregunta. ¿Cuál de los dos pacientes diríais que sufrió más durante su colonoscopia? Pues bien, la respuesta parece sencilla. Durante los 8 minutos, tanto paciente A como paciente B sufrieron más o menos lo mismo. Pero como la colonoscopia del paciente B duró 3 veces más, pues parece evidente que el que sufrió más fue el paciente B ¿Verdad? Y sí, esta es una respuesta lógica e indudablemente cierta. Pero lo que no os he contado es que el experimento no acabó aquí. Porque unos días después de la colonoscopia, Kahneman llamó por teléfono a los pacientes y les preguntó ¿Cómo de negativa fue tu experiencia en la colonoscopia? Y adivinad lo que dijeron. El paciente A dijo que lo había pasado mucho peor que el paciente B. Y diréis ¿Pero cómo es esto posible? Tal vez es sólo una coincidencia y la explicación es que el paciente A era un exagerado. Pero lo cierto es que no. Lo curioso es que Kahneman repitió el experimento multitud de veces y, en la mayoría de los casos, los resultados coincidían. Había pacientes que, a pesar de que objetivamente habían sufrido muchísimo menos que otros, al preguntarles tras un tiempo decían haber sufrido muchísimo más. Sin embargo, esto era algo que Kahneman ya sabía. Kahneman diseñó todo el experimento sabiendo que la gente reaccionaría exactamente de esta forma. Y lo hizo porque quería confirmar una teoría. La teoría de que el dolor, la tristeza y las emociones negativas son diferentes en la realidad que en el cerebro. No importaba la cantidad de dolor que sufrieran las personas durante la colonoscopia. Lo que importaba era cómo aceptaban la colonoscopia. Si acababa en un pico de dolor muy alto, como fue el caso del paciente A, el recuerdo que quedaba en su memoria era peor que la realidad. Mientras que si la colonoscopia acababa en un pico de dolor bajo, como en el caso del paciente B, quedaba un recuerdo mejor. Vale, muy bien. ¿Pero todo esto qué tiene que ver con la felicidad y con si el dinero escapado no de conseguirla? Pues pensadlo bien. En realidad, el dolor, la tristeza y el sufrimiento son formas de medir la felicidad. Decir que estás triste o dolorido es exactamente lo mismo que decir que no estás feliz. Y aquí, justo aquí es cuando viene lo bueno. ¿Es posible que el experimento de las colonoscopias sea aplicable a la felicidad? ¿Es quizás la felicidad real diferente de la felicidad que se queda en nuestra memoria? Pues mis queridos amigos y amigas de VisualEconomik, efectivamente. Hay personas que, a pesar de estar estresadas, enfadadas y ansiosas durante buena parte del día, cuando les preguntan si son felices, dicen que sí, sin dudarlo ni un solo segundo. Pero, por otra parte, hay personas que están todo el día de fiesta alegre y sin estrés de ningún tipo, pero que cuando llega el final del día, se meten a la cama y piensan que no son para nada felices. Entonces, ¿es la felicidad lo que sentimos en cada momento? ¿Son nuestras sensaciones diarias? ¿O tal vez la felicidad es la imagen general que se nos queda en el cerebro? Es decir, lo que pensamos antes de irnos a dormir. Pues lo cierto es que ambas formas de entender la felicidad son válidas. Diferentes, eso sí, pero válidas. Y es por esto que, a partir del experimento de Daniel Kahneman, empezamos a entender y a estudiar la felicidad como dos cosas diferentes. Uno es el bienestar emocional, que es la felicidad del día a día. Es decir, la calidad de nuestras emociones diarias. Y dos, la evaluación vital, que es algo así como la imagen general que nuestra mente tiene sobre nuestra vida y lo felices que estamos en ella. Pues bien, ahora que ya sabemos esto, viene la pregunta importante ¿Cuál de los dos tipos de felicidad creéis que se ven más afectados por el dinero? Es más, ¿creéis que el dinero es realmente capaz de hacernos felices en alguno de estos dos sentidos? La respuesta corta es que sí. Ahora bien, la respuesta larga es… ¡Atentos! LA LOTERÍA DE LA FELICIDAD Voy a hacer un experimento contigo. Voy a ponerte tres canciones a ver qué te parecen. La primera. Bien, está así divertida, ¿no? Es bastante marchosa. Vale, vamos con la segunda. Más así tranquilita, como algo que te pondrías para estudiar. Digamos, interesante, ¿no? Vamos a ver cuál es la tercera. Y ya. Vale, hasta aquí el repertorio de canciones. Seguro que te habrán gustado más o menos. Pero bueno, coincidiremos en que están bien, se pueden escuchar, son igual entretenidas… Pero, ojo, vamos a ver qué pasa si las pongo todas juntas. Una aberración, ¿no? Fíjate en que tres canciones por separado han estado bien, en que incluso te han podido gustar. Pero, puestas en el mismo momento, son espantosas. Y es que es exactamente eso mismo lo que pasa con el dinero y el bienestar emocional. Hay cosas que podemos comprar que nos producen felicidad, como un televisor, como un teléfono móvil o como un equipo de música. Pero, sin duda, algo que no podemos hacer es escuchar música, ver una serie y hablar por el teléfono al mismo tiempo. Bueno, o al menos no yo. Más allá de eso, el asunto es que llegados a un límite de dinero, las cosas que podemos comprar nos saturan y nos dejan de generar felicidad adicional. Pero, no solo eso. A medida que una persona quiere ganar más dinero, en muchos casos eso supone que tiene que trabajar más horas, que tiene que estar más pendiente de reuniones o de clientes y eso le provoca estrés y ansiedad. Dicho de otra forma, llega un punto en el que tener más dinero no solo aumenta tu bienestar emocional, sino que lo reduce. Ese punto, según un estudio realizado con datos de 1,7 millones de personas de alrededor de todo el mundo, se sitúa de media en 5.500 dólares al mes. Aunque, cuidado, porque aquí únicamente hablamos del bienestar emocional, de la felicidad del día a día, de nuestras emociones. ¿Qué pasa entonces con la evaluación vital? ¿Qué pasa con lo que pensamos al irnos a la cama y preguntarnos si somos o no felices? ¿Depende eso del dinero? Pues de hecho, sí, y depende mucho más todavía que en el bienestar emocional. En concreto, los investigadores encontraron que este tipo de felicidad general aumenta con el dinero hasta los 8.000 dólares mensuales. Una vez cobres 5.500 dólares netos al mes, cobrar más no hará que tengas más emociones positivas durante el día, pero sí que hará que te vayas a la cama más contento. Eso sí, una vez cobres 8.000 dólares en principio y de media, seguir ganando más dinero no aumentará ninguno de los dos tipos de felicidad. Ahora bien, ¿a qué se debe esto? ¿Por qué la evaluación vital crece más que el bienestar emocional? ¿No era que si comprábamos más cosas nos acabábamos saturando? La respuesta es que la felicidad general no solo depende de lo material, depende del dinero, sí, pero no por lo que podamos comprar con él. Un muy buen ejemplo de esto son las expectativas. Algo que nos hace muy felices es saber que hemos cumplido nuestros objetivos profesionales, que hemos conseguido ese gran puesto de trabajo con el que siempre habíamos soñado o que tal vez hemos sido capaces de sacar adelante la empresa que teníamos en mente durante muchísimos años. Nuestras expectativas profesionales suelen estar estrechamente relacionadas con ganar más dinero. Y no es que ese dinero nos haga más felices por lo que podamos comprar con él, que también, sino que lo que nos hace más felices principalmente es la forma en la que lo hemos ganado, el estatus que nos da todo lo que hemos conseguido. Sin embargo, dejadme deciros que el mismo estatus que nos da la felicidad nos la puede acabar quitando. Y es que, amigos, amigas, como muchos ya sabréis, en el asunto del dinero y la felicidad, la envidia juega un papel fundamental. En un estudio de 2005, la investigadora Ada Ferrer y Carbonell encontró que aumentar la renta de una persona, efectivamente, la hacía más feliz. Pero ojo, solo la hacía más feliz si el resto de personas de su entorno se quedaba algo atrás. Es decir, si lo que pasaba era que se aumentaba la renta de todo el mundo y no solo de la persona en cuestión, entonces esta ya no era más feliz que antes de cobrar más. Sí, esto parece que no tiene mucho sentido, pero si te fijas tiene otra interpretación un poco curiosa. Hay personas que preferirían cobrar poco dinero a cambio de que otros cobraran todavía menos que ellos. Vaya, los envidiosos de toda la vida. Lo importante de esto no es que haya personas envidiosas, eso bueno, ya lo sabemos todos, sino que todo apunta a que cuanto más dinero tenemos, más envidiosos nos volvemos. La pregunta es ¿Por qué? Pues prestad atención a esto. Lo que veis en pantalla es la pirámide de Maslow. Esta pirámide representa una teoría psicológica que sugiere que las necesidades humanas no aparecen todas de golpe. Lo que dice es que estas necesidades van surgiendo a medida que satisfacemos las necesidades más básicas. Por ejemplo, el primer bloque es el fisiológico. O sea, necesidades como comer, dormir, beber, mantener nuestra temperatura corporal… Cosa que, si no las tenemos cubiertas, difícilmente nos preocuparemos por otras más superficiales como la amistad o la seguridad que están en bloques superiores. Aunque, ahora que hablamos de bloques superiores, adivináis cuáles están por encima de todos, el de la autorrealización y el del reconocimiento. O dicho de otra forma, el sentirse alabado y reconocido por los demás, tener un estatus acorde a tus expectativas o querer considerarte una gran persona haciendo enormes donaciones o, por ejemplo, colaborando con la ciencia. No obstante, seamos realistas. Eso, para una persona pobre que todavía está luchando por conseguir satisfacer sus necesidades más básicas, pues bueno, no importa demasiado. Para un rico que sí que tiene todo esto cubierto, entonces el reconocimiento se convierte en algo más fundamental. Principalmente es por esta razón que los autores del estudio que hemos mencionado antes concluyen que tener demasiado dinero pues tampoco es bueno para la felicidad general. O al menos no siempre lo es. Una conclusión que se ve respaldada por los datos. Y es que a partir de los 8.000 dólares mensuales que hemos comentado antes, entonces la felicidad media baja. Y si baja es por la comparación social, la envidia y el deseo de estatus que suelen restar bienestar a estas personas. En definitiva, ¿cuáles son las conclusiones que podemos sacar de este vídeo? Uno, que el dinero es importante, pero que una vez tienes cubiertas tus necesidades principales y tus objetivos vitales, pues el dinero deja de importar tanto. Segundo, que si te obsesionas demasiado con el dinero, pues puede ser que eso acabe afectando negativamente a tu felicidad. Sí, más dinero, pero menos feliz. Y finalmente, tercera conclusión, que la envidia no es buena. Céntrate en ti mismo y no en lo que tengas los demás. Ahora bien, dicho esto, quiero que habléis vosotros. ¿Cómo ha sido vuestra experiencia con el dinero? ¿Habéis notado cambios en vuestra felicidad en momentos en los que cobrabais cantidades de dinero diferentes? ¿Cuál creéis que es realmente el secreto de la felicidad? Podéis dejarnos vuestras respuestas en los comentarios. Y como siempre, no olvidéis que aquí en Visual Economic sacamos vídeos nuevos todas las semanas, así que suscribíos a este canal y dadle a la campanita para no perderos ninguna de nuestras actualizaciones. Si os ha gustado el vídeo dadle a like y nos vemos en el próximo. Un saludo y hasta la siguiente.